Oremos por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo, que contigo vive reina en la bondad del Espíritu Santo y en Dios por los signos de los siglos. ¡Aleluya! 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 Entonces los discípulos les pidieron a la gente y condujeron a Jesús en la misma barca en que estaban, iba además otra barca. De pronto se desató un fuerte viento y las olas se estrellaban contra la barca y la iban llenando de agua. Entonces el viento cesó y sobrevino una gran calma. Jesús les dijo, ¿por qué tenían tanto miedo? ¿Aún no tienen fe? Todos se quedaron espantados y se decían unos a otros, ¿quién es este a quien hasta el viento y el mar obedece? Palabra del Señor. En situaciones que uno no lo quisiera porque al final uno no es que quiera que sucedan estas cosas. Como lo mencioné una vez que fui allá a esa familia es que lo hicimos en la guerra, no hay vencedores. O sea, en el sentido de que hay gente que muere, hay gente que muere y gente que sufre. Pero esperamos que también el sufrimiento de todos estos hermanos que pasaban, su muerte, tenga un sentido también. Y por eso es importante lo que estamos celebrando hoy, porque no se puede olvidar la memoria histórica de las personas. Quiere decir, la acción, ¿por qué? Lo que vivimos en nuestro país no se puede olvidar. No por el sentido de tener como un rencor, sino en el sentido de que ver las consecuencias de situaciones concretas. Si vemos esta realidad en estos hermanos que dieron su vida, también hay que aprender. Y bueno, pero una responsabilidad de una comunidad le decían, ¿cómo hacían ustedes? Ahí en la montaña, con las culebras y todo eso. Conmigo el Padre me decía, Dios nos protegía, las serpientes pasaban encima de nosotros, no nos picaban. O sea, una de las cosas que vivieron, no seriamente, ¿cómo? labor que vivieron, no se desgracia, Dios me dio. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, que les sienta sobre todos ustedes y les acompañe siempre. Pueden vivir en paz, hermanos. El Consejo de María es obedecer a Dios. El Consejo de María es obedecer a Dios. Aquí la organización es por medio de asambleas, reuniones, y a la vez de allí ya se van nombrando personas que se hagan cargo de dichos trabajos que hay que hacer. Como algunos se van a hacer pupusas, otros pasteles, otros van a hacer, bueno, de las diferentes actividades que se van a dar. El año pasado se hizo la inauguración de la placa el 7 de marzo. Muy contentos porque a la vez, este, todo el año los recordamos a ellos, va. Pero en este día vienen muchos amigos y familiares que nos visitan. Bueno, es que este proyecto fue, más que todo aquí le agradecemos a Lino Martínez, va, que él se preocupó bastante con algo, va, a sacar todos estos nombres de estas personas que se hicieron. En vista de eso, pues, los organizamos y decidimos ver si podíamos construir aquí este proyecto de la placa de la memoria histórica. Aquí tenemos en esta placa 322. Yo estoy llena con emociones ahorita, de alegría y de tristeza. Yo voy a hablar un poco sobre la tristeza. Yo encontré una mujer aquí, me dijo, perdió ella ocho en la guerra, imagina. Entonces, eso es poniendo en mi corazón algo que cuesta. Pero tenemos un monumento ahorita para nunca olvidar la historia de la familia de ella, la familia de muchos aquí en Palo Grande, ¿no? Hay nombres allá, atrás de nosotros, hay nombres, más de 300, imagina, que estaban dando la vida para mejorar el país. Mira, yo pienso que necesitamos formar los jóvenes, las chicas y chicos, porque es fácil olvidar la situación que vivimos antes, ¿no? Y por eso a mí me gusta el proyecto del consorcio, guardando esta memoria histórica. Entonces, estamos formando jóvenes de muchas comunidades solamente para recordar la historia del pasado, para ayudarnos en el futuro. Estamos conmemorando el primer aniversario de la fundación de la placa en memoria de los caídos en el conflicto. Es una idea que nació desde hace como 10 años. Estamos en el proyecto viendo a ver si recopilábamos todos los nombres de las personas caídas aquí en Palo Grande. La gente que tenemos nativa de aquí, en los Estados Unidos, nos donó lo que es la placa donde están los nombres. Lo demás de la estructura lo conseguimos nosotros como comunidad. De orgullo haber logrado como comunidad hacer algo con respecto a lo que es la memoria histórica, para que nuestros jóvenes de ahora puedan recordar a todos los que murieron en este conflicto. Mi mamá fue capturada, desaparecida. Mis hijos se fueron a la lucha todos. Mi esposo fue capturado, desaparecido. Es que él tenía cargos, también el 20. Yo solíste a pie de, pero uno de mis hijos me dijo, mamá, me dijo, madre, déjeme luchar, me dijo. Y entonces yo, yo voy a estar yo sola, le dije. Quedará un cuerpo a su lado, me dijo. Quedará un cuerpo a su lado, me dijo, mamá, me dijo, mamá, me dijo, mamá, me dijo. Y tú me enseñaste, a luchar por él. Tú me enseñaste, a compartir mi pan, a compartir mi amor, a compartir mis sueños. Yo quiero ahora compartir mis brazos, con los mismos que te abrazo, quiero abrazar a mi pueblo. Y tú me enseñaste, a no matar las mariposas, que no cortaran las rosas, que en tu jardín cultivabas. La realidad, de una forma dramatizada, que ustedes puedan, como por lo menos, sobreentender qué fue lo que sucedió durante la década de los 80, específicamente a principios del 81, donde toda esa gente que está plasmada en esa placa, fueron asesinados en este cantón. Gracias. 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 Esta es Radio Venceremos. Transmitiendo desde Morazán. Territorio en combate contra la opresión y el imperialismo. En estos momentos tenemos un parte de guerra desde el Frente Central Modesto Ramírez. Adelante, compañeros. Parte de la guerra ante el Frente Central Modesto Ramírez y fueron interceptadas por miembros de la Defensa Civil y Escuadrones de la Muerte de San José Guayabá. Llamamos a los organismos de derechos humanos, nacionales e internacionales a denunciar y condenar este vil hecho y demandar a este gobierno títere respeto a la vida de los pobladores indefensos. Hicimos dramatizar lo que fue la masacre de gente de población civil aquí por el tanque de los Acosta donde gran parte de los que están aquí conocen esta historia y saben quienes fueron los que murieron y que por alguna duda ahí están plasmados los nombres en esa placa simbólica que tiene un gran valor que es una forma de decirle a los que murieron en esta lucha con el anhelo de conseguir un futuro mejor con paz, con justicia y dignidad de decirles a ellos aquí estamos presentes y reconocemos su sacrificio. Y lo importante no es ver el fenómeno de la violencia de ese tiempo, lo importante es saber que estos hechos pasaron y que jamás, nunca más deben de volver a pasar. Ese es el mensaje del drama, que se conozca que eso que duele, aunque sea bien de un drama, sé que a muchos nos toca el corazón, sea para reflexionar y decir nunca, nunca más. Que cuando hablamos de memoria histórica es para recordar nuestro pasado, para entender por qué las dificultades del presente, por eso es importante que en esa placa no se encuentran nombres que hubiesen estado en un solo bando, porque una guerra afectó a todo mundo. Y cuando decimos nunca más, es para cualquier bando. Si bien han pasado 18 años que recientemente hemos conmemorado de la firma de los acuerdos de paz, no podemos decir que vivimos en paz. El pueblo salvadoreño tomó la decisión de obligar a los que estábamos en guerra a callar las armas. Y volvernos a encontrar ahí con las personas con las que en un momento nos enfrentamos y podernos ahora dar la mano. Al terminar me encontraba con el general Mauricio Vargas. Y al final los dos decíamos, valió la pena todas esas discusiones que tuvimos allá en México para poder ahora, 18 años después, conmemorando 18 años de la firma de los acuerdos de paz. Y de seguir juntas y juntos hacia adelante. Al ver el monumento que han construido, al ver las imágenes que proyectaban, la presentación que hicieron, pero sobre todo al verles algunas y algunos de ustedes con los que compartimos muchísimo dolor, pero también muchísimo compromiso en esos años del conflicto armado. Muchos sueños que ahora empezamos a tocar con las manos. La Fuerza Armada efectivamente violó los derechos humanos de la población salvadoreña. Que los campesinos y las campesinas de Palo Grande, quienes murieron en el Mangal, quienes murieron en la cuesta de Guadalupe, quienes murieron allá en el Zacanil, los que murieron aquí por el sitio, y muchas personas que murieron en el lado de Xuchitlán no deben quedar en el olvido y debemos también luchar por que haya no solo perdón, sino que también resarcimiento. ¿Qué quiere decir resarcimiento? Quiere decir reparación. Y en los esfuerzos también de la municipalidad, que ha contribuido al desarrollo desde 1994, a la reconstrucción de estas comunidades. Que convierta a esa iglesia en un monumento de recuerdo a la destrucción de la guerra. Que tengamos en un solo lugar también los nombres de las mujeres, los hombres y los niños que murieron aquí en Xuchitlán. Importante, hay que reconocer lo que pasó para que no se repita. Y hay que saber que mucha gente de El Salvador cree que la guerra no existió. Alguna gente de la capital solo la vio cuando llegamos en el 89. como cantones, como municipio, que enseñarle a la población del país que esta historia sí pasó, que esta historia tuvo víctimas, que hubieron responsables. Y durante la guerra, yo recuerdo que algunas compañeras de Copapayo fueron capturadas, violadas y mutiladas por la Fuerza Armada, dirigidas por aquel Monterrosa, así que yo les agradezco. Y bueno, que viva Palo Grande, que viva el Cerro de Guazapa. ¡Viva Palo Grande! ¡Viva Palo Grande! No te vamos a olvidar, con esta bonita canción, te vamos a recordar A queridos compañeros, comandante verdadero, vivirá para siempre en la tuya o el pueblo Es un honor recordarte, la vida tan gris o matante Una luz nocturna, una estrella brillante que ilumina Que se alaba siempre, es una lucha convertida Con pasos firmes y seguros, vamos adelante hacia el duro Es el ejemplo que dejaste, de la vida tan gris o matante Y como hasta el rey ya vi, me llame la victoria sin ver Te llevaremos en la sangre Y comandante presente Comandante yo a ti Me encanta mi victoria siempre Te llevaremos en la sangre Y comandante presente A una señora que nos va a deleitar con una canción Ay, de febrero del año 81 Mueren mi madre y mi hermana Muy cerca del aceituno Las bajaron del camión Y las mató el escuadrón Esa muerte fue planeada Por personas despechadas De matar a tres mujeres Que fueran del palo grande Y así pasaron los hechos Como venganza pagada El pueblo salvadoreño Tiene el cielo por sombrero Tan alta es su dignidad En la búsqueda del tiempo En que florezca la tierra Por los que han ido cayendo En que venga la alegría Alabar el sufrimiento En que venga la alegría Alabar el sufrimiento ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.